La abdominoplastia es la cirugía estética encaminada a corregir la flacidez del abdomen fruto normalmente de embarazos y sobre todo de embarazos gemelares. Pacientes que ha tenido embarazos muy voluminosos, con hijos de un tamaño importante y piel de mala calidad. Una mujer que ha tenido un embarazo que ha ganado mucho peso y una piel que no ha remitido, le sobra piel. Entonces hay que hacer lo que se llama una abdominoplastia, que es quitar la piel del polo inferior, del segmento inferior del abdomen y tensar la piel, tensarla hacia abajo a la vez que se reconstruye toda la pared abdominal. Es reconstrucción de pared más tensado de la piel lo que se actúa de forma conjunta. Una cirugía que la paciente tendrá que aceptar que le deja una cicatriz baja, como puede ser una cicatriz de una cesárea quizá un poquito más alargada. Es la ideal para una paciente que ha tenido sus hijos de 40-45 años y que obviamente no aspira a tener más simplemente porque la biología ya no le dota y ha acabado su edad fértil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!